vamos a hablar sobre un deseo ancestral gloria al señor dice la palabra de dios en éxodo 33 18 él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y el verso 20 dice dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá un deseo ancestral vamos a hablar soberano dios tu palabra es verdad tu palabra es como una espada aguda más cortante que toda espada de dos filos y penetra el alma hasta a partir de las intenciones los pensamientos todas las cosas íntimas del ser yo te suplico que esta mañana tú nos hables que podamos señor experimentar en nuestra alma ese toque del espíritu santo háblanos te lo suplico en el nombre de jesús bendito el señor bueno el gran dilema de la humanidad es entender quién jesús todavía hoy el gran dilema del del mundo es entender quién es jesús y es importante porque si tú me recomiendas un médico yo te voy a preguntar si es buen médico si alguien puede decir yo estuve ya enfermo de mí me sanó yo me tengo que asegurar que ese médico realmente es bueno en lo que me lo están afamando y la humanidad necesita entender quién es jesús la gente no sabe dónde ponerlo ellos creen que decir que es un gran maestro que es una honra o que él es un gran filósofo o que fue un hombre que amó a los pobres bueno todo eso es bueno pero tú tienes que saber dónde poner a jesús si no nunca vas a recibir de él lo que puede recibir moisés que estaba hablando con dios entonces él le dice si tu presencia no va con nosotros no nos saques de aquí entonces dios le responde y le dice mi presencia irá contigo y yo te daré descanso bueno moisés estaba en la presencia de dios y él tenía una ambición que no era exactamente lo que acababan de decir eso estaba bien pero él no quedó muy satisfecho con eso y entonces trató de conseguir un poquito más y él dice entonces dios mío ya que estás así de buena conmigo muéstrame tu gloria un hombre ambicioso seguramente que tú también quieres eso bueno la iglesia sí y los cultos y los cantos pero yo quisiera ver la gloria de dios y él dice muéstrame tu gloria dios que conoce los pensamientos que entiende lo que la gente quiere y piensa aunque no lo diga le contestó no verás mi rostro bueno tú dirás él no le pidió mostrarle el rostro pero se ve que moisés con la palabra gloria lo que quería decir es yo quiero verte muéstrame tu cara y dios le dijo no me verá hombre y vivirá no te puedo mostrar mi rostro porque te mataría así que él tenía un deseo fíjese usted estaba hablando de moisés tres mil y pico de años más allá así que esa es una es una expresión ancestral yo quiero ver el rostro de dios no verá hombre no me verá hombre y vivirá así que el escritor de hebreos refiriéndose a esto él dice rehusó llamarse hijo de la hija de faraón por la fe de joa egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible es decir que moisés vivió con esa obsesión muéstrame tu rostro no te lo puedo mostrar porque si te lo muestro te mueres pero él igual se mantuvo como si estuviera viendo al que no se veía por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de faraón y huyó y aquí estaba siguiendo no lo veo pero está ahí creo que él está ahí es como si yo viera al invisible y como te imaginas eso bueno los egipcios tenían un dios que se veía tenían un toro allí tenía cara de toro ese dios y tenían otros dioses todos se podían ver pero la mamá de moisés le habló de un dios que no se veía y seguramente él decía bueno si los otros ven su dios porque yo no puedo ver el mío porque el dios que se ve está limitado por la forma pero el dios que no se ve es ilimitado las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas este dios que él tenía no se veía pero él deducía que dios estaba ahí fíjate que los hebreos le pusieron a dios como nombre rúa rúa quiere decir espíritu pero quiere decir viento porque ellos asociaban entonces dios es como el viento que uno ve que las hojas se mueven los árboles se mueven y uno sabe que es el viento pero no se ve pero sabe que hay algo ahí porque se está moviendo es el viento por ahí leí un poema que decía no se asuste señora ha sido el viento no te asustes es el viento es el viento recio es el que sopla fuerte se sostuvo como viendo al invisible pero tenía el deseo de verlo porque esos egipcios eran un dios visible pero el de él era invisible así que las cosas que le supía que pasaban alrededor esa columna de fuego que es bueno ese no es dios pero es una señal que dios está ahí y esa esa nube que nos sigue por todas partes que es ese dios dios está por ahí oye porque cayeron codornices las mandó dios y tiene que ser dios porque no vienen tantas codornices a la vez para darle comida a la gente algo hay ahí alguien está ahí alguien alguien que yo no veo pero veo que obra y ese maná quien lo mandó lo mandó dios y cae todos todos los días y lo guardamos no no lo guardo porque va a caer todos los días el último día sí y pongo llega ese maná aquí lo manda dios y dónde está no se ve pero mira el maná está aquí y no hay agua y esa roca porque bota agua porque dios le da agua pero y dónde está dios no lo veo pero mira por el agua se nota que alguien lo hizo alguien ayer estaba el roca no daba agua pero hoy está dando agua y el apóstol pablo dice que intuimos a dios porque las cosas invisibles de dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a partir de las cosas creadas no lo vemos no lo veo y te digo una cosa yo no creo en los que dicen yo solo creo en los que veo eso es mentira yo nunca me he visto el cerebro y creo que tengo uno así que uno cree muchas cosas que no ha visto pero este aquí no lo veo pero veo los efectos de su existencia las huellas de dios están esparcidas por todas partes no puedo ver como en muchas pequeñas cosas en el color de las flores aleluya en los árboles frutales en los peces de los ríos veo que hay una mano que lo ha hecho todo veo que hay alguien que está ahí como detrás de la puerta está ahí así que así vivió moisés intuyendo a dios dándose cuenta que por lo que pasaba y lo rodeaba tiene que ser que dios estaba ahí por las cosas creadas que muestran su poder y deidad aunque había dicho muéstrame tu rostro y yo le digo no y juan cuando empieza su evangelio él dice adiós nadie lo vio jamás de aquí para atrás pregunte nadie ha visto a dios y entonces empieza a decirnos algo que yo quiero que tú ahora le prestes atención pero el hijo de dios le ha dado a conocer aquí parece que se está pasando la página de la historia y este deseo ancestral todavía está presionando la gente quiere saber quiere ver pero dios es invisible a dios nadie le dio jamás pero el hijo de dios que está en el seno del padre le ha dado a conocer así que eso ya es el nuevo testamento el anhelo permaneció y yo quiero decirte esto si tú le haces el capítulo 13 del evangelio según San Juan después del capítulo 13 en que el señor les está advirtiendo de los días difíciles que van a venir de lo que iba a pasar con él de cómo lo iban a tratar de cómo lo iban a maltratar y posiblemente llevarlo a la muerte el corazón de los discípulos se encogió estaban aterrados y si él se va nosotros qué y jesús le dice no se turbe vuestro corazón no tengan miedo creéis en dios crean también en mí ustedes saben dónde voy y saben el camino tomás dijo señor no sabemos dónde vas tampoco sabemos el camino y entonces empieza jesús a hablar de una manera como nueva yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y ya y ya que empieza a hablar y ya que empieza a confesarse y ya que empieza a decir cosas como que abren el camino Felipe dice ahora este es el momento dice señor vamos a hacer una cosa hay una pregunta milenaria que no se ha respondido por qué no la respondes ahora muéstranos al padre y con eso nos quedamos tranquilos lo que nos puede volver la calma a nosotros lo que nos puede volver a nosotros la confianza y la tranquilidad es que tú nos mostraras al padre al invisible la misma pregunta de Moisés pero la respuesta de Jesús no fue la que le dieron a Moisés él pudo decirle Felipe estás pidiendo una cosa que no te puedo dar los hombres no pueden ver a Dios algún día de pronto en la eternidad pero Jesús no dijo eso Jesús no huyó de la pregunta él enfrentó la pregunta lo miró directo a los ojos y le dice Felipe ¿qué pasa contigo? tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú haces esa pregunta bueno señores es la pregunta que hemos estado haciendo todo el tiempo bueno ¿y quién es este? ¿y de dónde hace estas cosas? ¿y quién le dio ese poder? ¿y quién lo autorizó? y la gente decía nunca se ha visto cosas como estas nunca se ha visto que un hombre le abra los ojos a alguien que nació ciego ¿este quién es? ¿acaso cuando venga el Mesías hará cosas más grandes que este? nadie nunca ha hablado como él y Jesús atrevió a decir si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado palabras como nadie le ha hablado si yo no hubiera venido y no hubiera hecho cosas como nadie ha hecho tal vez tendrían excusa y te digo a ti tú no tienes excusa no te pongas a decir ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? porque yo te digo abre los ojos mírame directo a la cara y dime que no has visto a Dios Jesús le dijo Felipe tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú no me has conocido el que me ha visto a mí ay se acabó el milagro se acabó el secreto el que me ha visto a mí ha visto al padre el apóstol dice porque él es la imagen él es la imagen él es la materialización visible del Dios invisible grande es el misterio de la piedad Dios se ha hecho ver en carne hermano querido amigo querido tenemos respuesta para la pregunta ancestral la que los antiguos no pudieron responder Dios de alguna manera extraordinaria que tú ni yo podemos explicar porque es un milagro se materializó en la persona de Jesucristo y se hizo visible la humanidad y esa pregunta que no pudieron responderle a Moisés a Felipe se la respondieron y le dijeron mírame yo soy el que soy el que me ha visto a mí ha visto al padre y hay una declaración contundente él es la imagen del Dios invisible y hay una demostración contundente si no me creéis por las palabras por lo que digo entonces creedme por lo que hago porque las cosas que yo hago las hace ese poderoso ser que está en mí el padre que está en mí es el que no me tras cuenta las cosas que estoy haciendo o acaso alguien puede levantar un muerto de cuatro días ya putrefacto eso no es así así que tenemos una demostración de quién es Jesús tenemos una demostración de quién era el ser divino que estaba en él y la biblia dice que la gente antigua estaba esperando esto y aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos aleluya así que pasaron cuatro mil años hasta que un día una jovencita dijo hágase en mí conforme a tu voluntad yo soy sierva del señor y Dios puso en marcha su tremendo plan manifestarse en carne a los hombres para acercarse a ellos y poder salvarlos del pecado para que ellos entendieran que tenían un salvador bendito sea el señor y la biblia dice el apóstol pablo porque en él es Jesús porque en él tú me estás entendiendo me estoy explicando bien en este Jesús en él habita de forma corporal todo lo que Dios es no le falta nada en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad así que esa respuesta en central lo que no era posible Cristo lo hizo posible Cristo trajo la respuesta y yo quiero hacerte la pregunta ahora tú entiendes por qué la salvación es tan grande tú entiendes eso alguien me dijo a mí en España bueno es que lo más grande es el amor yo dije no el amor es grande pero el amor que se muestra en la salvación es grande porque el que lo demostró era el más grande de todos no fue cualquiera que me amó por eso dice os amado con amor eterno lo que la gente anda buscando con el esposo o la esposa o los hijos y terminan decepcionados y frustrados porque no hay nadie que tenga amor eterno Dios dice mira que de tal manera este de tal manera está diciendo que es un amor de una forma especial no es de cualquier manera de tal manera amor Dios al mundo es un amor que solo tiene Dios mirad cual amor cual esa palabra cual está diciendo la calidad de amor mirad cual amor nos ha dado el Padre que seamos hechos hijos de Dios esta salvación es grande no solo porque es bonita no solo porque nos ayuda es grande porque es su autor es el ser más gigantescamente grande que existe en todo el universo por eso es grande porque el que lo hizo es grande aleluya quien nos amó fue Dios y porque Cristo y yo quiero que me escuches esto porque hay mucha gente diciendo tonterías esta salvación es grande porque Cristo con su muerte y resurrección venció y sujetó a todas las potestades diabólicas todos los espíritus y mundos y el diablo incluido están vencidos por el Cristo él salió con las chaves del infierno y de la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio así que compréndelo esta salvación es grande porque el espectro lo que abarcó toda la amplitud de acción del Cristo abarca todo lo que te tenía cautivo usted amigo y tu hermano no tienes ninguna excusa para ser esclavo ninguna porque el Cristo venció el día que se levantó la expresión más linda que usted encuentra en la Biblia él dijo toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra no queda nada fuera de su capacidad y su poder este Cristo que se nos ha manifestado porque es Dios es el rostro que no se podía ver Dios lo adecuó para que pudiéramos verlo para acercarse a nosotros venció la muerte venció a los demonios venció las enfermedades y lo que me parece a mí más grande de todo es que él viene a morar en nuestros corazones es Cristo en vosotros Cristo en vosotros la esperanza de gloria Cristo en ti Cristo en mí Cristo en el alma del pueblo tú estás con miedo de ir a un pueblo tienes temor de enfrentarte a problemas entonces tú no sabes quién es Dios él dice los que tengo en mi mano no no me los arrebata nadie no me los arrebata nadie y el apóstol Pablo dice yo sé en quién creí y yo sé que es capaz de guardar lo que yo le deposite en su mano hasta el día que él venga así que hermano querido tenemos una revelación esta pregunta ancestral está resuelta Cristo la ha resuelto Cristo es la manifestación material del Dios inmaterial es la muestra visible del Dios invisible y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como como del unigénito era la gloria de Dios era la gloria de Dios que se manifestaba para que todo el mundo pudiera contemplarla y contemplamos su gloria y de él nos alimentamos y de él vivimos y de él quedamos sorprendidos yo te digo en el nombre del Señor hermano confía pastor confía joven confía el que está con nosotros es más grande y más poderoso que el que está en el mundo no lo olvides el que está con nosotros nos guiará aún más allá de la muerte porque es Dios sobre todo eso dice el apóstol Pablo él dice que según los patriarcas vino por la carne pero él antes que eso es Dios sobre todas las cosas tienes derecho a adorarlo porque no es un simple hombre si fuera un hombre sería idolatría pero nosotros estamos adorando al Dios que seis hombres tenemos derecho de adorarlo porque él es Dios y yo te digo una cosa él no ha cambiado este hermanito que tú ves aquí parado este hermanito Dios me sanó de cáncer Dios me levantó una silla en que estaba sentado Dios me curó de un úlcera y me acuerdo cuando fui allá a Honduras a enseñar y estaba la otra pandemia por ahí andando ¿se acuerdan? ya ni me acuerdo cómo se llama pero yo estaba muy mal tanto que dije a otros sigue enseñando y yo me acosté en un sillón que había atrás de la plataforma y me quedé rendido desde por la mañana hasta cuando terminaba el culto de la tarde rendido de la enfermedad pero la otra mañana yo enseñé Dios me levantó este Dios no fue este es un Dios verdadero él es el mismo de ayer de hoy y por siempre tenemos toda libertad y certeza de confiar en él qué bueno que conocemos al Cristo yo te voy a pedir en el nombre del Señor tú eres joven yo soy viejo a veces cuando cantamos te daré lo mejor de mi vida bueno yo ya viví mi vida si no le di lo mejor al Señor ya lo perdí pero tú estás joven tú si puedes todavía darle lo mejor de tu vida al Señor cuando tuve la oportunidad yo lo hice ahora ya no podría porque ya se me acabaron los años pero tú los tienes enteros dale lo mejor de tu vida al Señor ponla en sus manos ahí donde estás arrodíllate en el nombre del Señor arrodíllate ahí en la sala en el cuarto donde sea donde estés en el patio pon tu vida en las manos de Dios y tú amigo si nunca les entregó tu vida esta es la oportunidad pon tu vida en las manos de Jesús y deja y deja que Él te salve y si estás enfermo Él te sana Él sabe sanar todavía lo hace todavía lo hace tú que la gente tiene que morir habrá muchos muertos pero habrá muchos que se van a sanar porque Dios es sanador vamos a orar cierra tus ojos ahora en el nombre de Jesús soberano Dios qué bueno es conocerte qué bueno es saber con los años que lo que me enseñaron de chiquito no era mentira ahora puedo decir que no me engañaron que todo lo que me dijeron era verdad y se quedaron cortos porque tú superas los mensajes y los sermones tú eres más grande que todo Señor agradezco que hayas tomado mi vida te agradezco que me hayas dado la oportunidad de servirte ahora estos hermanos que están ahí arrodillados estos jóvenes toma esas vidas porque tú puedes hacer de ellas algo extraordinario tómalas en el nombre de Jesús y úsalas y esas personas que están entregando su vida a Cristo dales una experiencia como nunca la han tenido y si se está muriendo la enfermedad sánalo ahora en el nombre de Jesús tú eres tú puedes Señor tú puedes así que ponemos todo en tus manos no le tenemos miedo a la muerte porque todos tenemos que morir pero a veces tú nos alargas los días eso te pedimos en el nombre de Jesús Amén no le tenemos no le tenemos Gracias por ver el video.